Espíritu Santo Con tu poder dentro de mí Ahora sé que puedo ver Puedo reír, puedo cantar Ahora sé que yo puedo amar Con tu poder dentro de mí Espíritu Santo, ven a mí Espíritu Santo, ven a mí Quiero vivir y quiero ser feliz Con tu poder dentro de mí Espíritu Santo, ven a mí Espíritu Santo, ven a mí Quiero vivir y quiero ser feliz Con tu poder dentro de mí Ahora sé que puedo ver Puedo reír, puedo cantar Ahora sé que yo puedo amar Con tu poder dentro de mí Espíritu Santo, ven a mí Espíritu Santo, ven a mí Quiero vivir y quiero ser feliz Con tu poder dentro de mí Espíritu Santo, ven a mí Espíritu Santo, ven a mí Quiero vivir y quiero ser feliz Con tu poder dentro de mí Espíritu Santo, ven a mí Hay un apologise Gracias por ver el video.